El Tottenham londinense es el equipo que tiene más jugadores en las cuatro selecciones que se enfrentarán en las semifinales del Mundial de Rusia 2018, con nueve futbolistas. El conjunto que dirige Mauricio Pochettino tiene representantes en tres de los equipos que aún luchan por la corona universal, Francia, Bélgica e Inglaterra. El guardameta Hugo Lloris es el capitán de los blues y titular indiscutible. Será el último en tratar de frenar al conjunto belga, que tiene a sus escuderos en el conjunto inglés Toby Alderweireld y Hans Fertongen y al centrocampista Moussa Dembele, que ha tenido menos protagonismo en el esquema de Roberto Martínez. Los ingleses Danny Rose, Kiran Trippier, Eric Geyer, Dele Alli y Harry Kane, el máximo goleador del Mundial con seis guianas, completan la representación del conjunto londinense, uno de los más regulares los últimos años en la Premier, que esta campaña superó al Real Madrid en la fase de grupos y cayó a no octavos frente a la Juventus. Dos jugadores menos tienen el Manchester City y el Manchester United, mientras que el Chelsea aporta seis a las plantillas de los semifinalistas y el Liverpool, subcampeón de Europa, cuatro. En total, la Premier League tiene 40 futbolistas. La Liga es la segunda competición doméstica en este ranking de jugadores en las plantillas semifinalistas, con 12, por encima de la Liga una francesa, 11, la Bundesliga alemana, 9, y la Serie A italiana, 8, aunque el milanista Nicola Kalini tejó la concentración durante el torneo. El Barcelona contará con los franceses Samuel Untiti y Ousmane Dembele, el croata Iván Rakitic y el belga Tomás Fermal, el Real Madrid con el galo Rafael Barán y los croatas Luka Modric y Mateo Kovacic. Mientras, el Atlético de Madrid también dispone de los franceses Lucas Hernández y Antoine Griezmann, así como del croata Sinebussalco. Además, el galo Tomás Lemar, jugador del Mónaco, ya afirmado por el conjunto rojo y blanco, el Sevilla estará en estas semifinales con el centrocampista francés Steven Ensonsi y la Real Sociedad con el joven extremo belga Adman Januzaj. Se da la circunstancia que en la selección belga tan solo hay dos jugadores que militan en la Jupiter, la misma cantidad que aporta la liga croata y hasta la China, con los diablos rojos Yannick Carrasco y Axel Witzer, Inglaterra, 40, Tottenham, 9, Hugo Lloris, Toby Alderwein, Hanfer Tongen, Moussa Dembele, Danny Rose, Kiran Trippier, Eric Dyer, Dele Alli, Harry Kane Manchester City, 7, Benjamin Mendy, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, John Stones, Fabian Delft, Rahim Sterling Manchester United, 7, Paul Popa, Marwan Fellaini, Romain Lukaku, Filions Asliyan, Jesse Lingard, Marcus Rashford Chelsea, 6, Golo Kanté, Olivier DiGiru, Thibaut Courtois, Iden Asar, Gary Cahill, Ruben Loftus-Cicliberton, 4, Dejan Lovren, Simon Niñole, 30, Alexander Arnol, Jordan Henderson Osbromwich, 1, Nasser Salieberton, 1, Jordan Pickford-Estoque, 1, Jack Batlan-Burnley, 1, Nick Poppelester, 2, Harry Maguire, y Amy Vardy Arsenal, 1, Danny Welbeck España, 12, Barcelona, 4, Samuel Lundity, Usman Dembele, Ivan Rakitic, Thomas Germal en Real Madrid, 3, Rafael Baran, Mateo Kovacic, Luka Modric atlético de Madrid, 3, Lucas Hernández, Antoine Griezmann, Tomás Lemar, Simev Salzko Sevilla, 1, Steven Enson Sierra Sociedad, 1, Adnan Januza Francia, 11, Paris Saint-Germain, 4, Alfonso Areola, 3, Nelkin Pembe, Kylian Mbappe, Tomás Mennie Monaco, 4, Ibril Sidibe, Tomás Lemar, Daniel Subasic, Ljuri Telemans Marsella, 3, Steve Mandanda, Adil Rami, Florian Toban Alemania, 9, Bayern Munich, 1, Corentin Toliso Stuttgart, 1, Benjamin Pavar Bayer Leverkusen, 1, Tinger Bayhofenheim, 1, Andrei Kamaric in Tras Frankfurt, 1, Ante Revit Schalke, 1, Marco Piazza. Hiborzburgo, 1, Kunkastels Borussia Mönchengladbach, 1, Torgan Asal, Borussia Dortmund, 1, Misi Batshuayi Italia, 8, Juventus, 2, Blaise Matuidi, Mario Mandiu Kicinter, 2, Marcelo Grossovic, Ivan Peresic Sampdoria, 1, Ivan Strienik Fiorentina, 1, Milan Badesmila, 1, Nikola Kalinich Nápoles, 1, Gris Mertens Croacia, 2, Dinamo Zagreb, 1, Dominic Livaco, Hiborzburgo, 1, Filip Radaric, 2, Gante, 1, Lovre Kalinich Anderlecht, 1, Leander Dendonker China, 2, Tianjin Quanhian, 1, Axel Luitzel de Alianifang, 1, Yannick Carrasco Rusia, 1, Lokomotiv Moskou, 1, Beran Chorluka Austria, 1, RB Salzburgo, 1, Due Caleta Car Turquía, 1, Besiktas, 1, Domago y Vida Ucrania, 1, Dinamo Kiev, 1, Josip Ibaric Escocia, 1, Keltic, 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 1, Kelt Hiborzburgo, 1, Keltic, 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 1, Kelt